Música Muerto Muy buena, pal. Vena, loco. Me llevo esto, bro. Tiene un C4 Llévalo para la casa ¿Queda uno dentro del túnel entonces? ¿O lo habéis matado? No, 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 lo he matado Doble mocha muerto Hay otro, son dos Ve la casta y ni la lootea, eh Doy la vuelta Ahí hay un full ¿Cuándo lo has matado? Aquí arriba, la piedra Él acá está arriba, eh Han bajado Ya está volado, ¿no? Sí, sí Silencio ¿Cuál es tú, no? Me queda el otro saliendo del túnel ya, eh Lootea a borde ¿Qué guille lo has dado acá? Queda uno saliendo ya del túnel, eh No sé si sale, cubre, jordea No sé si ha salido, yo lo escuché, eh Encuéntrala, cabro No, tío, no la ves Vale, viene uno ya por 60 Aquí, ya está, la tengo Venga, vete Venga, vete Muerto otro Bueno, bro El del túnel iba con M2 casera, eh Vale Lo que pasa es que puede salir por el túnel, no tiene tarjeta Yo creo que ese tío ha salido ya, eh ¿Entramos a ver o qué? ¿Entramos tú y yo? Uno por cada puerta, bro Sí, pero Venga, va Al suficiente Silencio, silencio Silencio Tú eres muy listo, eh Tú eres muy listo Pero es que yo soy más listo que vosotros Tú eres muy listo, pero yo soy más listo que vosotros ¿Vamos? Pascal, por aquí, ven Voy a, voy a vaquear arma Sí, sí ¿Eso, eso que ha sido, Pascal? Ellos, tienen que ser Un AK aquí encima Y un semi Pues el AK es el que llevaba las cosas, eh ¿Le están dando los bots? Sí, 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 sí Aguanta que lo tienes cerca, eh Jeringa, es que hay mucho Es que en casa no hay, bro Gracias Están matando bots Los bots de la izquierda, eh ¿Pero qué? Es que no limpió el túnel Del todo no Justo enfrente tuya Vale, vale Vienen, eh Yo veo que hay linterna Vienen, vienen, vienen Me ha matado, tío O sea, en dos o tres El Harry este otra vez Al lobo lo he hecho pupa, eh Estoy aquí contigo Puto Ok ¿Dónde están? Tenéis que venir, Guille Estoy lleno A full Borde, me vuelvo para atrás Me intento subir a la tubería, ¿vale? ¿Cómo me mata? ¿Está matado? ¿Me ha matado? ¿De dónde me ha matado? Vale What the fuck, bro Estoy entrando yo Vale, soy yo el que sale Avanza, Guille, por abajo Con linterna ahí Que te mira a ti todo el rato, ¿vale? No lleva linterna este arma, bro Que me pilla Vale, pues pega tiros por abajo Te lo tienes ahí No avances tan rápido Que te va a matar Vienen ya, eh Muerto uno Hay otro, eh Son dos Que susto Lootea Dios, como va este, bro Lleva ese cuadrito Mucha arma Vete, vete Entonces era este nada más, eh No, no, hay dos creo Hay otro, hay otro Había una SMG y una, cabrón Dentro del túnel Un SMG Y me mató con SMG O sea que Grande Bueno, silencio, por favor He matado uno aquí, bro ¿Lleva hace cuatro, Guille? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Me extraña que quede otro Y no salga, ¿sabes? Me extraña mucho, bro Vale, pues volar de ahí ya No, sí, ya Ya he recuperado Tres AK, ¿no? ¿He recuperado ya? Guille Tres, cuatro Pues tres AK Las que teníamos Tres AK Vale, vale ¿Ha salido tú, ¿verdad? Voy a salir Que he pillado la Thompson Del pavo este Me han matado Me han matado Están holdeando Me han matado Me valutea, ¿eh? Esto va a ver Me ha matado el otro AK He matado uno de ellos Y me ha matado el otro No quería perderlo de fuera, tío Bueno, da igual Se lleva el Guille Un AK Y full cosas, ¿no? Eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve armas, bro Dame, dame, dame ¿Qué no llevo? Me voy, me voy Me sobra Dame, dame, dame Dame una tonzona Dame algo Está por dos cincuenta Por fuera, ¿vale? Ya, y claro Hay que ir para su casa Si los queremos pillar ¿Qué vas a ir? ¿Para su casa O vas a ir al...? A ver lo que me dice Pazqui Aquí en el túnel hay dos Un Hazi y uno de blanco El Hazi fue el que maté Y el blanco es mi equipo Chufa la linterna aquí, a ver Muerto Muerto, muerto, muerto Esa es muy buena, Pazqui Eso es Dios ¿A quién habéis matado? ¿Un blanco? Sí Uno de casco blanco Vale, esa es Vale, sale de dos por uno Naked Ha dejado la puerta abierta En la linterna, enciéndela Atrás Bro, tengo el dos por uno La puerta abierta Y tengo el armario Ahí va Con ropa salía nada más, ¿eh? Tengo aquí el armario, ¿eh? Y aquí hay cama Cama y sacos, bro Guille, necesito que me traguéis algo Que vengáis y disparéis No tendrá... Vale, tengo tela Tengo 20 Estoy aquí ya Rompe ese armario El blanco tuyo, Tore ¿Qué tienes ahí, Guille? Madera y piedra Vale, salte No me dejas poner saco, bro Eh... Guille, ¿qué lleva encima? Nada, nada La madera esa Un arma y... Tú no tienes la explosiva, ¿no? Voy a casa Voy a traer el C4 Los pepos y la explosiva Los voy a petar, bro Tengan o no tengan los pepos Los voy a petar Aquí en la caja te deja el full Y en la caja Thank you, bro Y aquí está el C4 ¿Vale? Juro no es que tengamos muchas Pero bueno Aquí hay dos pepos Vale No, compañero Tengo 20 Hasta que te sobran 5 Para hacerte una venda Madre mía, eh Voy para allá Campear la puerta Campear la puerta Yo creo que se han mudado, bro No tengo la puerta yo Que venía hacia la casa, bro Lo ha matado No respawnea adentro, ¿no? Eh, ha respawneado Va a cerrar esta puerta Pero bueno Me he puesto ahí un saco ahí Esto creo que es bunker, ¿eh? Pero está abierto, creo No tiene el suelo cerrado Estoy haciendo un code Para ponerle la puerta Quitaros, quitaros Toma Ha venido ya con los pepos Flipado Lo ha sido en el suelo Y semi en el suelo, ¿eh? Fabilad Va a cargar con semi Busteame rápido Busteame rápido Busteame rápido 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 Busteas Ya estoy buceando Busteame, Pascal Busteame, Pascal Vale, puerta Ahí viene Fuera Puerto 1 Mira, hazme ¿Ves cómo viene en otro lado? Puerta aquí Dale, dale Dale con explosiva, bro Y échate pa' atrás Puedes tener pepos Échate pa' atrás Vea otro, dice Todo abierto, abierto, abierto Está aquí todo Está todo Está todo Me matan, me matan Vienen Cerrad Cerrad rápido Me han matado Vienen Buena Cubre, cubre Hago puertas, ¿eh? Está haciendo puertas Está haciendo puertas Vale Estoy cubriendo yo ¿Vale? Están avanzando, eh Cuidado No puedo cerrar, Tore El armario del Guille, tío Guille Me cago en puta madre Cubre, cubre la puerta Borde Tío, qué manera De liarse las cosas, hermano Cubre borde, eh ¿Dónde se pone, tío? Espérate Que voy a poner aquí un marco Me ha puseado, bro Cubre el agujero Cubre el agujero Sin miedo, Borde Cubre el agujero Pone el triángulo Me ha matado Me ha matado Me ha matado Vente para atrás Vente para atrás Vente para atrás Otro, eh Creo Muerto también Otro más Había un molo por aquí Déjame que eche un molo ahí Tíralo Rápido Me ha tumbado Sube, sube No, bro No os moráis, tío Madre mía Es que No, no Lo he matado, pero Bro, ¿por qué? No me deja construir Vale ¿Quieres martillo ahí? Entra Entra Ponle una puerta chapa Ven, entra Ponle una puerta chapa Dame, corre Atorízate Atorízate Si hay armario Toma Aquí es la puerta Los voy a matar Los voy a matar Es que me cago en vuestra vida, bro Es que me cago en todo lo que han dado, bro Me vais a quitar de en medio Me vais a quitar de en medio, bro Me cago en toda vuestra fundación Me vais a quitar de en medio, bro Que estoy hasta mareado Estoy hasta mareado Estoy mareado Toma Pon puertas Estoy mareado Me cago en todo lo que te han dado, Guille Toma Pon un marco aquí doble Pon un marco ahí doble ¿Hay gente detrás, Popi? ¿De la casa? Guille, ¿te ha aparecido dentro del 2x1 a vez que hay? No Pero para mí que no tenías nada ¿Por qué apareció uno y no hacía nada? Ya aparecer Espérate, espérate Desgraciado que me ponga el saco aquí Yo te lo pongo Que eso sí puedo ponerlo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Quiero que me vaya a quitar de en medio, bro Me vaya a quitar de en medio, hermano Dios, hermano Pedazo luz tiene aquí, hermano Bro, que tiene los Pepos y todo aquí, tío Míralo Cuatro Pepos ¿Y los lanza Pepos? Aquí Mira, carga el Pepo Los cinco Pepos GG, tío ¿Cómo nos va a pegar el viaje, Pop? Hostia, el petrolillo, tío Cómo nos viene Sí, sí Me estoy echando lo más bueno encima Nah, está todo recuperado Y más que pagar, bro Tengo 12,4 Tengo 3400 de pólvora Eh, 7000 8000 de azufre, casi 800 de scrap 5 Pepos 3 lanza Pepos Ahora, eso es para lo del reo, ¿no? Está bien ¡Ay! ¡Oh! ¡Pepe, pepe! ¡Me cago en tu madre! ¡Qué troleada, tío! Ya no tengo saco Esto no está pagado Esto no está pagado Esto no está pagado Vamos a dejar esto por aquí Y ahora está Me estontubaría ¡Borde! Tengo un regalo para ti Ah, vale Pues te lo dejo aquí en la caja Ya se lo ha echado Ya se lo ha echado Ya se lo ha echado La parda, bro Eh... ¿Metro? ¿Eh? ¿Metro? Vamos Toma, Clau Que yo voy con acá ¿Quién viene? Aquí, eh Yo Ah, vale Bueno, que no le doy Se mueve mucho esto Lo que duele ¡To Italian! No, no, no No, no, no Pero ya no ¿Qué haces bro? ¿Qué haces bro? Que feo ¿Por qué me ataca bro? Oye pues estamos en ruina Vamos para arriba loco Por eso digo Tírale tu primero Se ha quedado callado Vale, ¿queréis a Scra? Si Tengo 167 Al primero que ladre como un perro se lo tiro No podemos subir los 3 ¿verdad? Cómo no Arriba no hay torretas ¿no? Ahí ¿Dónde está la torreta? ¿Qué es? Fule bro ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ahí al lado estaban campeándonos Estaban subiendo a la montaña Vamos, lo único que voy a tirar aquí Esto He visto una aquí cerca La subida esta Míralo De lobo Ha muy tocado Más eh Poco menos 3 o 4 Uno muerto Le da una, no veo Otro muerto ahí Otro muerto aquí Muertos 2 Ya está ¿no? Buenas chavales, buena Tío, mira cómo va bro ¿No se habían robado a sono o qué? Iba de aca Bro, full metal Inventario de metal ¿Y este, bro? Vale, vale, vale Y la ropa y todo a pillarla Bro, bro, bro Bro, 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 bro Bro, bro, bro Dios, cómo va Esto no es nuestro, bro Esto es de ellos Aquí puedes descargar ¿Cuántos tenemos ahí? Lo que necesito Lo que necesito Había por aquí azufre No me digáis que le había hecho pólvora Ya verás Yo no, eh El pasqui Es posible Es posible Pues a picar azufre, loco Bro, el mini Bro, el mini sentado Vuelalo Lo puedo, lo puedo avalar con el bol Vuelalo, vuelalo, vuelalo Me ha levantado justo, tío ¿Pero el mini está ahí aterrizado? Se ha parado Se ha parado, se ha parado Sí, sí, se ha aterrizado Se ha bajado, se ha bajado ¿Coordenada? El 130, el del agua Vale, bueno Ah, pero no se puede coger, ¿no? No lo sé, bro Ha ampliado Lleva hit ¿Qué está haciendo, bro? Mucha Muerto Nada, no se va a poder coger Tiene ahí de torreta ese tío Es un pay to win, literalmente Tiene la torreta apagada, bro Tiene la torreta apagada Yo no me fiaría, Guille Si quieres dame las cosas Le intentas naque Y te curo Y eso El tío me ha matado, bro ¿Y te lootea? Sí ¿Dónde te ha matado? En la puerta Son dos, eh Me pensaba que era uno, tío ¿Vamos, Juanillo? El mini El mini con torrenta No puedo walearme, ¿no? No puedo walearme Vale, va para el techo Me va a matar, tío Vaya doble mocha me acaba de pegar, bro Pero Pam, pam Pues nada Pues a raidearlo Vamos Poco Alcoco Alcoco Sí Se viene Tiene torreta, eh Ya, ya, ya Las torretas tiene que petar el este El cuadrado de ese de piedra tiene el DS Cubrir otra del Scrappy Vale Arriba, arriba Mocha, le he metido mocha, ¿eh? Reventadlo con vol ¿Dónde están las torretas, bro? Abajo, reventadlo con vol, bro La torreta aquí en el horno de abajo tiene una, bro ¿Lo podéis reventar? Yo no llevo vol Tenéis que reventarlo, bro Estoy en ello, no lo veo Lo he hecho alumbrado, loca Métela ahí ya Estoy cargando, estoy cargando Métela ahí abajo ya, Pepo, bueno Que no se puede Deja, en los picks, ¿eh? Le he pegado mocha Vale Para adentro, para adentro, a Cheku ya, ¿eh? Para adentro Me estoy curando, ¿eh? ¿Se puede russear ya? No hay torrenta ya, ¿no? Está abriendo ¡Eh, eh, eh, está arriba! Arriba, arriba Explotao, explotao, explotao Seguimos, seguimos, explotao Explotao, seguimos Estoy cargando Ahí, hay otro Tira otro Pepo dentro Hay otro ¿Meto otro Pepo? Vale Bro, me había explotado, amigo ¿Cómo cojones me deis con un Pepo? ¿Era así yo? El Clow El Clow Si estoy tirando de por delante Muerto, muerto Tiene torreta ahí Pétale la torreta esa, bro Vale, vale, vale Me pepó pa' dentro Da igual, pepó pa' dentro, bro Estoy cargando, Pepo Abrirla entera, bro Madre mía El Pepazo que me va a pegar Clow Muerto Buena, buena Está ahí, está ahí, linterna Matarlo Matarlo, por Dios Lesslie, que te exploto No te pongas en medio, bro Bro, bro, bro Que me matas, matarlo Eso no es una torreta Es esa, ¿no? No es torreta ¿Qué dices? ¿Que la has puesto con escopeta? Sí, sí, sí Armario, vale Yo a 40 de vida, ¿eh? Está ahí, está ahí Muerto La torreta esa Sí, sí A la torreta, Pepo A la torreta, bro Ya, de una A la torreta Me quedo Pepo, nada más Bueno, hermano Ya se lo Malumbray, no veo Vale, vale, vale Tengo fe uno Tengo fe uno Tengo fe uno Che, che, che Vale, vale Lo aguanto, lo aguanto Por favor, que no rebote para atrás Bueno Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ha explotado Sí, ya está Sí, sí, sí Ya podéis subir Ronda Muerto, muerto Ha cerrado Vale, buena, buena De igual, de igual Me curo, ¿eh? Yo tengo una escalera, ¿eh? ¿La queréis? Está abierto y lo he matado Está operado Ya me hago, bro Que me muero Toma, toma Ropa Bro, que tienen de todo Cubre, cubre Que están dentro, ¿eh? No os pongáis lootear Cubre, cubre Cubre Que hay que nos pensar Estoy buscando motopico, bro Aquí Ahí arriba, a la izquierda Los he visto meterse Voy, voy, voy En esa En esa de garaje No es por Mario, ¿eh? Yo tengo 13-4 Vale Hostia, la torreta esa, bro ¿Dónde está esa torreta? Hay un tío en el scapi Hay un tío en el scapi ¿Dónde está esa torreta? Hay un tío en el scapi Me ha matado Me ha matado Muerto uno, muerto uno Muerto uno Son muchos, son muchos Tío, no tengo arma Son tres Son tres En la casa, en la casa Que no cierren Uno muerto Otro muerto Queda uno, queda uno atrás Queda uno atrás Bro, ¿me cubrís, Cirocasa? ¿Me cubrís? Queda uno Sí, sí, te cubro, te cubro Yo lo hace cuatro yo, hermano Vale, métete dentro Voy Saco arriba Buah, chaval, qué locura Muerto el tío arriba Que lleva una esta, un semi Otro, otro, otro arriba Muerto Cubridme, por favor Sí, sí, sí Estoy aquí contigo dentro, bro Tengo, tengo las camas Tengo las camas Tengo las camas Están aquí en la puerta Están aquí en la puerta Aquí con M2 Saluteado, bro Saluteado Me ha matado, me ha matado Arriba, arriba Arriba, me ha matado, bro Arriba, Guille Tiene mi AK Guille, tíralo un Pepo Tíralo un Pepo, Guille Tengo tu cuerpo, bro ¿Puedes subir? ¿La has matado? No, no, no No está aquí Está tu AK, tu cuerpo Pues ayudarle uno Voy, voy, voy Para la derecha Me ha matado, bro Guille, pues F Solo pañoles, tío ¿Tiene el saco? No tengo el saco tú, bro Cubre aquí Cubre aquí Que no baje nadie Le doy mi saco al toro Y cubre ahí, bro Voy Estoy ahí ya, eh, Guille ¿Mi cuerpo? Arriba Toma tu AK Te la suelto ahí Al subir Muerto el tío ¿La has matado? Vale Sí, era solo uno, ¿no? Sí, voy a lutearme No, son Queda otro Cuidado que van a spawnear Vale, vale, vale Estos van a intentar Petar la casa, eh O sea, ni uno Uno ha tirado Para 150 tores Por la orilla Vete, bro, quita Estos muertos en la puerta Semi-Thompson No hay nada de ropa, eh Ahí dejó algo de ropa Vale, voy lleno Llenaros que nos vamos, eh Claude, eh, Guille Digo... Salen, salen Han salido de la casa Van para allá, van para allá Van para allá Vacía, vacía Vacía ¿Vienen o no? Sí, sí, van 100% Vale A las piedras, Claude Vente para atrás Claude, atrás 1, 2, 3, 4 Son 4, eh Hay que hacer sangui Hay que hacer sangui Que no se los pere Van para allá, eh Los 4 Vale Que listo, tío Se ha quedado uno holdando ahí No sé Que no te vean, Claude Chavales, abriros, abriros Tenemos que dispararle entre dos a la vez Miren, 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 miren 250, 250 Condero Sí, sí Por el fondo 310 ya 310 ya Encima mía Me abro, eh Encima mía Otro muerto Muerto, muerto, muerto Otro, queda uno Vale Cueseo Queda uno de blanco Muerto también Grande La táctica de la grulla Ahora sí que sí Nos llenamos Y parquelo Y la puerta de garaje Abierta, abierta Qué desgraciado, tío Oh, bro Yo voy lleno de esto, loco A ver cómo lo hacemos Cuidado Cierto, ¿no? Eh, salta Aparcado Dios, es que sí salto, loco ¿No vas, eh? Yo Aquí Ahora lo colocamos Aquí, en esta de aquí Arriba a la derecha Ahora reparo, bro Debe pa' abajo Bueno Aquí tenéis muros Si queréis, ¿vale? 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 Ahí está Ahí está Bueno, man.